La vacunación contra el COVID-19 avanza aquí en Pérez Celedón. Según los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, unas 2.000 vacunas se colocan a la semana en el Valle del General. En Pérez Celedón tenemos un promedio de 2.000 dosis por semana, más o menos, que son alrededor de 340 viales. Hay que ver que también lo estamos haciendo con la vacuna Pfizer en este momento, mientras que nos entra la vacuna de AstraZeneca, pero en la Pfizer cada vial podemos poner seis aplicaciones. Entonces estamos poniendo un promedio de 2.000 dosis o 2.000 vacunas entre primeras dosis y segundas dosis por semana. Esta cantidad de dosis hace que avance el proceso de inmunización dentro de los grupos que tienen en este momento acceso a esta vacuna. Pérez Celedón tiene una población muy condensada, muy concentrada y es el 50% de la población de toda la región brunca. Entonces, en el porcentaje de personas que nos toca en este momento vacunar, que estamos hablando de los pacientes mayores de 58 años, llevamos un 20% en prácticamente de mes y un poco que tenemos de vacuna. Bueno, un poquito más de dos meses, para ser exacto. Es importante recordar cuáles grupos son los que en este instante se están vacunando para que la población lo tenga claro y pueda acceder a esta oportunidad. O sea, equipos de salud, los que atendían, digamos, los grupos de los que atienden pacientes COVID, después los que atienden pacientes en general. Entonces, primero, personal de salud, llámese Cruz Roja, funcionarios de la Caja Costalicense del Seguro Social, que atendían en los hospitales como servicios de emergencia o EOIs. Posterior a ellos, tuvimos que vacunar también el primer grupo, que son los grupos de los bomberos, Fuerza Pública. O sea, después de ese grupo, entramos con los mayores de 80 años, ¿verdad? En un primer grupo estuvimos muy estrictos en ese grupo para poder avanzar la mayor cantidad. Todavía nos quedan algunos adultos mayores que tenemos que vacunar en esa población. Eso es importante, que si alguno queda ahí rezagado, mayor a 80 años, por favor, se acerquen al centro de salud más cercano para que podamos tenerlos otra vez mapeados y podamos vacunarlos y volverlos a reagendar. Después entramos, ampliamos un poquito el margen y entramos en mayores de 75 años y ya prácticamente hoy, ¿verdad?, esta semana empezamos con los mayores de 58 años. En la Caja Costalicense de Seguro Social, en Pérez Celedón, hicieron un llamado para las personas mayores de 80 años que todavía no tengan la vacuna. Sí es importante, como ya tenemos un grupo reducido de personas que tal vez no hemos vacunado por alguna u otra cosa en mayores de 80 años, sí es importante que hagan saberlo al centro de salud para nosotros poderlos agendar. Entonces, ya sea que por teléfono o de alguna forma, si pasa alguien, digamos, algún familiar nos pueda informar de alguna forma, es importante para tenerlos en la mira para poder agendarlos y poder vacunar. Y en todo caso también, dependiendo de la condición del paciente, a ver si está encamado o tiene alguna otra situación, que nosotros podamos tomar la decisión más adecuada para irlo a vacunar. En la región Brunca se están colocando cerca de 12 mil vacunas por semana.